oye que no es vamos a comer porque nos vamos con la todo el día tomando fotos bueno ya en nuestros comentarios mientras como como están una marroncita saludos saludos Saludos, amores. Está muy rico esto, tiene mucha hambre. Ahorita me veo a mi papá en el directo y dice, está maldita tanto que una critica y anda comiendo. Estamos comiendo sushi, no es tan grasoso. Esta ropa se me ve divina. Es que es outfit de secretaria. Me voy a poner mis lentes. A ver. Están comiendo sushi, sí. Voy a leer. Tu teléfono te lo tenés porque era madre. Ay, la madre. Lo bote. Y creo que era el único que me había tomado esta salsa. Y me lo voy a echar así. A ver si no se come sushi, pero tengo flojera de ucesos para ello. Mucha hambre. Vamos a ver. Ahorita empezamos con las preguntas. ¿No comíamos desde la mañana? Ya desde la mañana. Un sándwich integral. Integral. Amor. Estoy a dieta. Mira. Ya se nota. Compré los peñones. Obviamente, esta semana empiezo con los pesos. Se nota que te la comes toda, bolosa. Es tan rico. Este es un cumbito. Y ojalá que esto... No, no creo que manchara. No. Ojalá que no. Busca tu teléfono. A ver, las preguntas y ahí. Porque de aquí sí veo, pero es algo... Bueno. Esto es divino. Cuando tiene hambre, todo le sabe rico. Este está bien rico. No lo había probado. Este está atrasado. Hermoso. Estamos viendo el directo del otro teléfono. A ver. Vamos a empezar con las preguntas. Y nosotras les vamos respondiendo. Lo otro le vamos respondiendo del teléfono de Sabrina. Así que pregunten todo lo que quieran. Este, vida personal. Bueno, vida personal no tanto. Este, trabajo. Fotografías. Lo que hicimos hoy. Que hicimos. Todo lo que les gustaría saber. Este, preguntenlo. Y nosotras les vamos respondiendo. Ahí se me salió. Este, trabajo. Y nosotras. Y nosotras. Pregunta por favor porque están juntas porque estamos juntas porque hoy hicimos una sesión fotográfica en un lugar espectacular que me regalaron muy bonito el lugar me dijeron si vende para allá para que pasen un día desestresante un buen amigo me regaló un regalito yo amo esos buenos amigos y bueno yo dije no voy a invitar a sabrina porque me voy a aburrir y le dije mejor traen outfits, lencería que aquí no vamos a hacer unas fotos espectaculares y así fue que es lo que estamos comiendo sushi sushi roll y una gaseosa yo no tomo mucho eso nada más como para saborear porque la verdad no tomas ¿Qué van a hacer mañana? a ver qué vamos a hacer mañana mañana es día viernes y yo creo que nada más un restaurante como mamá bueno yo estaba pensando en eso sabrina no sé porque yo y sabrina tenemos vida diferente o sea ella hace unas cosas y yo hago otras no piensen que todo lo que hago yo o para si ella va conmigo pues no vivimos en diferentes partes también ella vive en su departamento yo tengo el mío porque además somos muchos somos la familia grande y bueno vivimos aparte por eso bien grande igual sí pero anda leyendo las preguntas ya vamos a decirlo así porque historián está no es lo intermedio aquí creo que hoy está muy delicado ahorita dijeron ya ya hoy y te derrubo la pintura mía yo hoy no más bien venía a desestresarme porque esas no es que a veces uno se encuentra con unos tóxicos que le caga la vida a uno hablemos de la sesión de fotos de tanto de sabrina como hace que quieren saber de la sesión fotográfica a ver anda leyendo te gusta mostrar más a mí en las redes sociales creo que tengo un tercero súper espectacular que es el que más llama la atención y bueno mi cara yo amo mi rostro como con ojos hachinados a ver a ver a ver a ver a ver es que ese rojo es muy fuerte no te estoy diciendo que traen encima tanga yo no traigo bueno si cargo es por hacer nada más ya yo no traigo nada pues sabrina no trae nada porque llegó el chico del lugar y le vamos en pelota aquí quien está más gordita pues se nota yo soy más rellenita con ojos malos porque no es bueno yo no me considero gorda pero voluptuosa soy demasiado voluptuosa se nota no en los videos ustedes son venezolanas venezolanas si de barquisimeto para el mundo no no pero mi corazón no se está volviendo mexicano no 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 sin cuánto tiempo máximo no sé yo duró dos días y ya estoy así como de mal humor no sé le escribo a cualquier ex no sé entonces me tiene que ocurrir pero no me gusta estar sin sin hacer y sé cómo quedamos las fotos ya las quiero subir todas pero no poco a poco a mí me encanta la manera de que salgan diferentes de que siempre sean posiciones diferentes de que sean poses diferentes y buscamos los lugares también para que se vean siempre nos vean de diferentes de outfit de lecería de todo mhm 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 h hermana mhm porque la invitó hermana mh hermana vamos por allá somos diferentes personalidades y yo creo que lo ven demasiado en las redes sociales Que yo soy demasiado inquieta Muy necia, jodedora Este Demasiado sexosa Demasiado perversa Demasiado loca, todo O sea, sí, yo soy al 100 Mi hermana es más tranquila Supongamos que mi hermana es así como sumisa Obviamente es una Una rata peluda ¿Viste que sí tenéis todavía aquí? Es una rata peluda Pero es así como de esas Tira el plato y esconde la mano Tienes que conocerme, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevan en México? Yo llevo casi 5 años ¿Tú? ¿Dos años y cuatro meses? Yo casi 5 años, o sea, tengo como 4 años 3 meses, 4 meses Y mi hermana tiene 2 y medio ¿No te quitan con la ombligo y no puedo? ¿Ya? Sí, ya lo ¿Se han enamorado de alguien? Yo sí ¿Se han enamorado de clientes? Sabrina se le corrió su labial Creo que puede ¿Podría ayudar con eso? Sí No Sí, se ha enamorado Es que está muy rica la comida Te va a tener que echar un poquito de pase ¿Te echaste el mío? Ese es muy fuerte, te dije Dile Sabrín, hay que salir de la boca Toma enseguida con el tú Con el yo Sí Sí A ver ¿Quién es más guapa de las dos? Pues las dos Saludos a Ashley, nos vemos en Guadalajara Pronto nos vemos en Guadalajara Aparte me voy de shopping en Guadalajara Porque amé las plazas de Guadalajara A ver ¿Quién de las dos es más comelona? Se nota, ¿no? O sea, mi amor Yo no dejo el carbohidrato Si yo dejara el carbohidrato A mí se me fueran los glúteos No, las piernas No, las piernas No, las piernas No se me va con nada Bueno, sí ¿Qué es un poquito? Pero sí Yo sí la que como más Siempre voy a restaurante Me encanta ¿Qué es un restaurante? ¿No? Sí, pero es igual Ando, echate un poquito de polvo Porque tú eres muy blanquicepe ¿Qué es un restaurante? Un momento más embarazoso En un O sea, en una fotografía Algo así Ay, yo no sé Y aquí que un momento Vergonzoso Yo ahorita no me acuerdo De ni uno Vergonzoso Sobrina, que muestres la cara Espera un momentito Que se anda quitando La pintura roja Que se me la machoca Sobrina, que muestres la cara Espera un momento Que se anda quitando A mí creo que Este frío de Como esta cosa Tiene dos terrazas Entra demasiado frío Y me hace daño Vamos a ver Hagan más preguntas Por favor Listo Ay, qué rico de comerme Sí, por el gordo Yo lo he curado Ahora sí Que muestre Que hables Que digas Que me quieren saber Estas mujeres se notan Estas mujeres se notan Que son de barrio Sí, yo vengo de un barrio Y no me da vergüenza decirlo Hazle, eres la cuñada más linda Gracias Tu ojo favorito Que te miren en la calle Los vestidos Igual Son más sexy Aunque los tóxicos dicen Que me veo espectacular En pantalones Por esa verga O sea Los pantalones A mí La verdad Me aplastan las nalas A mí no me gusta A ver Está re buena Te juro Gracias, mi amor Siempre he tenido la duda En qué ciudad vives En Ciudad de México Vivimos ¿Quién es la más grande en tamaño? ¿En altura? Debe ser en esta altura En altura Sobrina es más alta Yo aquí ando con tacones A ver Párate Pero igual mire Le casi le llego Sí, sobrina es más alta O sea Yo en tacones Pues sí soy alta Pero si me quito los tacones Y no doy vergüenza A ver ¿Qué otra pregunta por ahí? Otra preguntita por favor Hola ¿Tienen tatuajes en su cuerpo? Yo no La verdad me da miedo Las agujas Y no No podría A mí tampoco me gusta Pero obviamente me encanta Un hombre tatuado Se ven súper sexy Tienen mucha ropa Sí, amores, pero Instagram está súper delicado Nos pueden visitar En nuestro perfil De OnlyFans De OnlyFans Que a las 9.40 Vamos a hacer un directo Por OnlyFans Y sin nada Ahí sí Yo no sabía Yo no sabía Yo a ella cuando me hace algo Nunca le digo Tenemos que hacer algo Yo llego Vamos a hacer esto Ok Ok Saludos desde Perú Como pulpería de pobre chiquita Pero sustida Que ritmo de música Les gusta bailar más A mí me gusta la salsa A mí la bachata Me gusta más Las canciones suaves La salsa también me gusta Soy de hacer perro intenso también Aunque no me vayan bailando Todo el tiempo Mi amor Yo muevo el boom Buenísimo Tenemos que ir un día A un antro Los seguidores míos Son hermanas Sí Sí Amores de sangre O sea No somos hermanas Esa es la que dicen Ay es mi hermana Pero en realidad Son amigas No Somos hermanas de sangre Nos parió la misma madre Solo que Ella salió a mi papá Y yo a mi mamá Lo que pasa es que Yo me parezco al tuerto A mi papá Ese ya está viendo el like Yo me parezco A mi papá Si eres mala Y Sabrina Se parece a mi mamá Mi mamá Tiene rasgo Como gringos Porque la ven Tiene pecas Tiene los ojos verdes Súper blanca Ella parece actriz porno Vamos a ver ¿Qué más le gustará a su cuerpo? ¿Qué es lo que más me gusta de mi cuerpo? Mis piernas Son súper llamativas Y mi rostro Y mi rostro Yo igual Me gustan mis ojitos Y mis malditas Serán lindas Pero lo A ver Ay no Estaba Tiene que ver lo que varios ¿Qué dice? Serán lindas Pero lo corriente Se les ve que lo otro Qué asco Ay no Qué horror Y sigue Y sigue viendo el directo Eso es lo que yo ¿Para qué te siguen? ¿Y para qué me siguen? Yo digo ¿Para qué te siguen? Esa persona es así ¿De hace cuánto se conocen? Ay Somos hermanas Somos hermanas No conocen Ella me conoce a mí Porque como ella es la que me lleva años Pues ella me conoció primero Después yo crecí Y supe que era mi hermana Ashley yo te invito a bailar salsa Sí vamos a bailar salsa Bien tico Pegadito Hermosa Me mandan saludos Jordan Hola Jordan Saluditos De las hermanas ¿Habrías realidad mis fantasías? Sí Y más pronifas Hola Jordan Oye odio tomar Algo que sea parecido a la Coca-Cola por aquí Ashley habla un poquito Yo soy lo que hablo más Lo que voy a ver es que ando eructando el refresco eso Y yo que nada más tome como tres tragos ¿Qué color de ropa te gusta más? A mí me queda espectacular la negra y la roja Cuando van al almacén ¿A la almacén? Ah pues negro Creo que tengo al almacén de ropa negro Yo soy más de colores claros y eso que a mí a veces no se me notan Pero soy más de colores claros Como rosa, azul, verde, colores ácidos Amor, ¿qué tal me queda el pelo recogido? ¿Hilo o cachetero? A mí hilos Yo cachetero Yo prefiero cachetero Me queda más espectacular el pelo recogido Y aparte como me lo paso un motor Me sube el culito y se me da el pelo Voy a poner un moñito aquí Mándala la goma, esa gente es por la envidia Que nos está criticando Pues sí, amor Yo digo que es mejor ser nosotras mismas Yo no le presto atención a nadie Yo digo que es mejor ser nosotras mismas A mostrarle a ustedes algo que no somos Es mejor ser así ¿Cómo somos? Yo creo que les caigo así Está mejor en persona pues Así soy yo Como ustedes me ven aquí Bueno, creo que deben haber amigos conectados Súper amigos que ya me conocen ya hace muchos años Siempre sigo así Y no voy a cambiar O sea, tenga dinero o no tenga dinero Nunca voy a cambiar Así voy a hacer Esto está buena ¿Cómo hermanas has compartido un hombre? ¿Cómo hermanas has compartido un hombre? Un trío Pero no es un hombre así como que es el novio de ella No, no Eso lo respetamos, la verdad sí Eso sí La verdad sí Aunque a mí me gustaría Pero Sabrina es ¿Cuántos hijos le gustaría tener? Bueno, a mí Yo tengo hijos Así le puedes responder eso No sé, a mí me gustaría tener Pero es igual que mi mamá Dos hembra y un varón Primero el varón Y mi papá está escribiendo No, 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 no A ver Chulota acá Hola Sabrina Hola Jonathan Besos Besos amor Son unos angelitos hermosos Gracias papi ¿Quién es más grande de edad? Yo, amores Soy más grandecita que esta niña Aunque me veo grande yo Yo soy la más grande Pero últimamente ya no voy a decir la gana en Instagram Porque todo el mundo te quiere poner la de aquella Desde la c... Otra vez me dijo una chica Tienes 24 Pero mi amor, mi alma Pareces de 30 ¿Y yo quién te pregunto? Obviamente sé que me veo más alta Porque yo tengo Siempre, desde 14 años He tenido el cuerpo de adulta Estas tetas donde ustedes me las lleven aquí Son naturales Amor Y la empresaria Ana Fox la vira la abuelita El mismo que está criticando Sí, bloquealo ahí Entonces Trae a reportar el comentario Bueno, me queda raro ¿Lo que? Sí Arriba o abajo? Arriba o abajo Yo arriba ¿Esto? Entre los ojos Entre los ojos Sí, sí Sí, me parece un poquito Flora Una de la otra más arriba Sí Oye Ser un poquito Flora mamarracha Mentira, si me gusta Los dos Aparece 16,5 En el momento A mí sí me gusta ¿Cuál es la más tóxica? Y su vida ¿Cuál es la más tóxica? ¿Cuál es la más tóxica? O sea, ustedes ven aquí Pero esta es la más re tóxica Dios, se ve angelito total, pero no, la verdad, yo sí dejo que se pasen con cuatro, si quieren. Posición favorita. Posición favorita, tú sabes, porque ahorita pueden bloquear. Yo arriba. O sea, ustedes ven aquí, pero aquí es la más reta de la situación, se venían a ser angelito total, pero... ¿Cuál pensaba? Es que... Es que, ¿cómo lo digo? Y todavía se muerde el dedo, o sea, ay. Es que, sí, no fuera tan rico, no, no se mordieron el dedo. A mí los labios, a mí sí que es misionero. Misionero. A mí no tanto, porque luego que terminó la exposición de misionero, me quedó el vientre inflamado. ¿Y quién es ella? Mi amor, aquí a los nuevos seguidores, como todos los días hacer tus solicitudes, es mi hermana mayor, yo soy la hermana menor, de sangre, no son hermanas, de que somos amigas, no, no. Hermanas de sangre. Es mi hermana. Es hermana. Un beso. Bella. Gracias, mi amor. Gracias a todos aquellos que están poniendo comentarios espectaculares, y a los que no, los sigo. ¿La última? ¿La última? La última. Vamos a ver qué es lo que se vuelve aquí. Esto es de verdad, pues. ¿Cuál de los dos tiene los pies más bonitos? Pero dilo. A mí nadie me puede criticar los pies. Jamás. Jamás me pueden criticar a mí los pies. Y en persona se ven mejor, lo que pasa es que la fotografía, no sé por qué suelen así. Pero ustedes me ven los pies en persona y se enamoran. Son unos pies espectaculares. Gracias. Lo tiene lindo. Lo tiene lindo, ¿verdad? Vamos a la colorilla. Una pregunta que hicieron que extrañan de Venezuela. Yo extraño mis amistades. Extraño... La familia. Las familias. Los que quedan ahí. Bueno, los que quedan, porque la verdad nos quedan mucho y ya casi todos están aquí en México. Este... Pues las playas, los lugares, la comida. Lo cálido y todo, pues. Aquí nos costó todo, yo no extraño el calor. Yo no soy amante del frío. Ella es muy diferente, a mí no. Mucho no, mucho no, pero si me gusta, pero no está. ¿A qué edad llegaron a México? A ver, a ver, a ver. Yo a los 20. ¿Alguna tiene novia? ¿Alguna tiene novia? Yo ahorita boté a todos los tóxicos. ¿Qué malo es? ¿Bailas? Tienen la vida horrible. ¿Bailas? 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 Y si te invito a una copa y me acerco de tu boca y si te ramos un besito. Yo no lo... Ya no le hago en los comentarios directivos. No, 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 solo. Solo quieren atención. Sí, amores. Vamos a ponerla aquí, que se vea todo completamente. A ver, ¿cómo se ve? ¿Qué se ve? ¿Se ve las conversaciones? No sé qué se ve. Ah, porque tú vas más adelante. ¿Qué? Es muy divertida si le mandan un saludo. O sea, le puedo considerar que ahorita sí estoy cansada, pero a pesar de que estoy cansada prometí que iba a hacer el live. Y aquí estoy, porque la verdad, no crean que ser modelo de internet es fácil, ¿no? Es difícil. O sea, es cansado, este, mucho trabajo, no todo lo que es, o sea, te piensan que con una foto está, ya, no. O sea, pasamos de ser muy perfectas y tratamos de hacer lo mejor que pueda para que ustedes disfruten de la foto, de cada foto que le subimos. Exactamente. Bueno, hay fotos que la verdad... Gracias, amores. Pero la verdad, mañana que no estemos tan cansadas le hacemos un live y, en fin, en ropa deportiva o cosas así. Y sé que ustedes han hecho un live y, en fin, en fin, en fin, en fin. Y si te envié, todas. Me gustó la de negro. Muy bien. Te gustan estas todas. Como sea, te ves chula. Gracias, amores. Como nunca. A ver, comenta tu historia, tienes una cita. Ay, súper romántica. si te gusta el romántico cuando yo llegue este así con mi perfil el link está en mi biografía le dan ahí y lo llevo directamente en el iPhone si te invito una copa y me acerco a tu boca si te arroba un besito ¿por qué tienen los Instagram privados? porque subimos fotos muy calientes las amo yo también las amo aquí también capture para que me los manden por Twitter tomen capture y me etiquetan en Twitter bueno bueno, listo la próxima hacemos uno bailando yo en loco chonco con ropa más chiquita pero cuando no tenga tantas infracciones cuídense mucho amores besos fue un placer hablar con ustedes que nos conozcan un poquito más ella es mi hermana y yo soy Ashley feliz noches a todos soñen con estos bombones y bueno besitos, besitos a todos y y y